Hola, soy Camila Chaguán, ayudante de mecánica de fluido y vengo a hacer con ustedes la ayudantía 3. Bueno, para partir vamos a partir con un resumen de ley hidrostática. Bueno, primero que nada tenemos que el gradiente de versiones va a ser equivalente a ρ por las fuerzas, o sea, los componentes que aplica G y los componentes que aplica la aceleración. Si asumimos que la aceleración es nula y vemos que en el planeta Tierra la componente G solo tiene magnitud en la dirección Z, que es magnitud G, y tomando el sentido de los ejes como comúnmente lo hacemos tenemos menos G. Y recordando también que el operador gradiente funciona de esta manera, tenemos que la variación del gradiente de versiones equivale a de P en de Z es igual a menos ρg. Vamos a revisar dos casos particularmente, uno con la temperatura constante y el fluido incomprensible, integramos esto de manera sencilla, y vemos que Z más P partido en gama es igual a constante. Y en el caso de los gases ideales, tenemos que la ecuación de gases ideales nos dice que P es igual a ρ por R por T, y despejando el ρ y reemplazándolo en la ecuación de la ley hidrostática, tenemos que de P en de Z equivale a menos P partido en RT por G. Tenemos que G y R son constantes, así que solo nos falta conocer cómo se comporta T para ver de qué manera vamos a integrar esta relación. Bueno, voy a partir con el problema 3, o sea, perdón, problema 2 de la ayudantía 3, que habla de la atmósfera terrestre. Entonces, este nos dice que la temperatura de la atmósfera terrestre varía según sus capas. Primero, en la tropósfera, los primeros 10 kilómetros disminuyen linealmente con la altura, luego 10 kilómetros se mantiene constante, y luego aumenta hasta los 32 kilómetros, aumenta linealmente con la variación de la altura. Vamos a llegar hasta los 32 kilómetros de la estratosfera para entender, o sea, para trabajar el enunciado. Bueno, primero que nada, recordar entonces que la variación, la ley de la hidrostática nos dice que de P en de Z e igual a menos ρg, estamos permitiendo que el aire se comporte como gas ideal, entonces tenemos que ρg, o sea, P e igual a ρg por R por T, y despejando nos queda que de P partido en P es igual a menos G en RT por DZ. Y debido a que tenemos tres tipos de comportamientos para T, es que vamos a resolver esta distribución de presiones por parte. Entonces, el primer intervalo desde kilómetro 0 hasta los 10 kilómetros. Acá como varía T, tenemos que es T0 menos BZ. Volviendo a la ecuación anteriormente encontrada, de P en P igual a menos gr, r por DZ en T0 menos BZ. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos integrar mediante el método de variables separables? Z0 en Z. ¿Y qué tenemos? Que el logaritmo de P1 partido en P0 es igual a grb. El signo menos se fue porque la constante que sale es menos B. por logaritmo de 1 menos BZ menos Z0 partido en T0. Despejando, tenemos que la presión en 1 en función de Z es P0 por 1 menos BZ menos Z0 partido en T0 elevado a G partido en Rb. Pasamos al siguiente intervalo. Estratósfera, que va desde los 10 kilómetros hasta los 20 kilómetros. Y acá la temperatura es constante. ¿Se acuerda que vimos ese caso en el repaso de antes? Y entonces tenemos que DP en P es igual a menos G partido en RT1 por DZ. Integramos en Z1 y Z. Y nos queda que logaritmo de P2 en P1 es igual a menos G RT1 por Z menos Z1. Despejando, P2 en función de Z es P1 por la exponencial de menos G RT1 por Z menos Z1. Y finalmente el tercer intervalo va desde los 20 kilómetros hasta los 32 kilómetros y nuestra temperatura aumenta linealmente en función de Z. Tenemos que variar T1 más C por Z menos Z2. Y este vamos a tener el mismo caso que para el primer intervalo así que la integral la vamos a hacer más rápido. Si les complica el tema de la integración les recomiendo ver esto en detalle y lo hagan por su cuenta. Pero es la misma lógica. Integramos entre Z2 y Z y resolviendo nos queda que la presión en 3 en función de Z es igual a P2 por 1 más CZ menos Z2 partido en T1 elevado a menos G R por C. y tenemos las 3 o sea la distribución de presiones perdón las 3 distribuciones de presiones para las 3 capas estudiadas. Las integrales, les repito si las quieren volver a revisar sería bueno. Ya. Ahora entonces se quiere utilizar un globo con helio para realizar una medición de variables meteorológicas en la troposfera. Se conoce la masa M del globo en kilogramos y la temperatura que presenta este también sub G y esta se mantiene constante. Se puede despreciar el peso del material con el que se fabricó el globo y el helio se puede aproximar a un gas ideal de constante RG. Entonces para que el globo alcance el equilibrio en la altitud Z la presión interna debe igualar a la presión del aire exterior. Se asume que su forma es esférica de diámetro D determina cómo haría este diámetro en función de la altura Z. Es decir, su resultado en variables conocidas. Bueno, entonces primero ¿qué necesitamos para alcanzar el equilibrio? la presión del globo sea igual a P de Z. P de Z recordamos que es la que ocurre en la troposfera. Entonces va a ser equivalente a P0 por 1 menos BZ menos Z0 partido en T0 elevado a G partido en RB. En este caso Z0 equivale a 0 metros por lo tanto nos queda que PG es igual a P0 por 1 menos BZ T0 elevado a G partido en RB. Ya. El helio se asume como gas ideal. Entonces ¿qué tenemos? Que la presión del helio la podemos evaluar también como el Rho el R que es conocido y el T que es conocido. ¿Qué es lo único que no conocemos? El Rho. ¿Pero qué sabemos? Que la masa es constante entonces sabemos que el Rho es masa partido en volumen del globo. Masa conocida y el volumen como es una esfera de diámetro D es 4 tercios por pi por D medios al cubo. Reordenando esto nos queda que finalmente el Rho es 6M pi de cubo. ¿Sí? Ya. Entonces evaluamos Rho evaluamos por ejemplo la ecuación 3 en la ecuación de gases ideales y posteriormente la ecuación de gases ideales 2 la podemos evaluar en 1. Entonces ¿qué tenemos? 6RM pi de cubo por Rho por Tg ahora va a ser equivalente a Pz la vamos a escribir como Pz para que sea más fácil trabajar con ella. O sea, en el sentido de escribirla y que estamos buscando el D en función de Z. Entonces simplemente despejamos D y que nos queda una raíz cúbica de 6M por Rho por Tg todo eso conocido por pi por Pz considerando que Pz para repetir es igual a P0 1 menos Pz T0 puras variables conocidas a excepción del Z. Entonces tenemos el diámetro en función de Z. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que les vaya quedando me la van preguntando por mail. Ya, seguimos la siguiente pregunta. Se asume que el diámetro del globo es pequeño frente a la distancia necesaria para que existan cambios importantes de masa específica en el aire. ¿Encuentra la fuerza resultante que ejerce la presión del aire sobre el globo? Bueno, la fuerza que ejerce el aire sobre el globo se entiende que es el empuje y el empuje equivale a rojé por el volumen del globo. Si despejamos el volumen del globo de la ecuación 3 de esta ecuación tenemos que el volumen del globo es igual a masa partido en rojé lo que finalmente nos da que es pi de cubo partido en 6 y bueno el rojo ahora también lo conocemos por la ley de gases ideales juntando estas ambas ecuaciones tenemos que el empuje va a ser equivalente a pz por g por pi de cubo en 6 ahora ¿qué hago? ¿qué nos queda como incógnita? el d porque todas las demás son constantes y el d el d de qué depende lo encontramos en A entonces evaluamos evaluamos el de encontrado y nos queda que p de z partido en r por t de z por g por p sextos por 6m rg tg pi por presión de z entonces ordenamos término eliminamos término y nos queda que el empuje es igual a rg partido en r por tg partido en t en función de z por la masa por g ¿sí? y ese es finalmente la fuerza que ejerce el aire en la sobre el globo ya y para terminar con el problema vamos a la pregunta c que nos pide determinar la altura máxima la cual puede subir el globo en función de las variables que ya conocemos cuando ocurre la altura máxima cuando el empuje se iguala al peso el empuje del aire sobre el globo equivale al peso del globo entonces el empuje que ya lo conocíamos por b rg partido en r por tg partido en t de z por mg va a ser igual al peso del globo que equivale a m por g se van y despejamos y nos queda que t de z es igual a rg partido en r por t de g todas estas variables son conocidas y t también tiene una función conocida entonces reemplazamos la función conocida que nos da entre el enunciado nos dice que t0 menos bz es igual a rg partido en r por tg o sea por tg y despejando simplemente esta ecuación z max es igual a t0 partido en b menos rg rb por tg y eso sería el problema 2 de la levantía 3 cualquier duda que tengan me la hacen acá en los comentarios o me pueden mandar un mail muchas gracias